bienvenidos a la cocina de rosario aquí les traigo un desayuno muy fácil de hacer aquí tengo ocho papas 5 jitomates y tengo estos chiles en vinagre que hice ya trae cebolla y estos chiles en vinagre se hacen muy fácil ya los tengo en el canal nada más agreguen los condimentos que llevan y ya y también este vinagre y agua y partan los chiles y las cebollas en rodajas y le pone ya sus condimentos mire la receta en el canal estas estas papas van a estar muy picosas porque las hice con chile habanero y pues así este ya tenía mucho que no sea una una este un guiso así tan picoso pero va a estar muy sabroso y estos son los únicos ingredientes que va a llevar y cuando esté este voy a pelar mis papas las voy a cortar en pedacitos y cuando ya las tengan la cazuela le voy a agregar nada más este polvo de pimienta porque también ahí ya trae unos ajos que le había puesto enteros que también los voy a acabar de cortar para que aporten su sabor aquí ya te aquí ya tengo este mi cazuela lista con un poco de aceite calentando ya mis papas ya las las pelé ya las corten pedacitos pequeños y también ya este las laves están estilando ahorita en este momento aquí ya las tengo listas para ponérselas a la cazuela para que se vayan ablandando se vayan friendo un poco aquí yo ya le puse la pimienta y la sal recuerden que los condimentos son al gusto hay personas que no les gustan los condimentos no porque no les guste sino porque les hace daño entonces no le ponga pero éste eso es lo que le da el muy buen sabor a la comida este aquí yo le puse una cucharadita sopera de de sal pero es no es de las grandes como por mitad y le puse aquí nomás le puse aquí espolvoreada la pimienta por encima y bueno voy a taparla para que se ablande pronto y así poderle poner lo demás bueno de todos los chiles en vinagre que tenía y nada más le puse la mitad porque si va a salir muy picoso son chiles habaneros y cebolla ya no le agregué porque ya trae rodajas de cebolla ya nada más el puro jitomate la pimienta y la sal y pues es suficiente ahorita voy a guisar unos frijolitos fritos para acompañar este desayuno con sus compras con papas bueno los veo en un rato aquí estoy sufriendo unos frijoles pintos con un poquitito de chorizo nomás para que le den sabor y bueno parece que ya están miren están bien frititos y bueno pues ya es hora de almorzar ya son las 8 de la mañana buena hora para el desayuno para seguir con la jornada del día yo les invito a que se suscriban a mi canal si no se han suscrito por favor denme likes para que youtube me siga promoviendo mis vídeos revisen mi página de cocina para ver cuál le agrada para que la pueda hacer y bueno este todas las semanas yo este hago vídeos de de cocina algunos todavía no están porque todavía no los he subido pero hay poco a poco les voy subiendo de uno por uno que no soy yo la que lo sube porque yo no sé nada de eso por eso es que no lo subo inmediatamente hasta que mi hija se desocupa cuando llega de trabajar y bueno este ahí siga revisando a ver cuál le cuál le gusta bueno este ya aquí mis papas ya ya estuvieron miren qué sabrosas no le puse más que la mitad de de los chiles en vinagre que tenía porque si me va a salir muy picoso como son habaneros y miren este nada de mantecosas miren a todo le no tienen mucha mucha aceite no tienen mucha sal están viendo el condimento sabrosísimas ahorita ya me voy a servir mi plato y voy a calentar en unas tortillitas bueno aquí ya estaba el plato final mire aquí tengo mis papas aquí tengo mis frijolitos y aquí tengo mis tortillitas bueno este es un buen desayuno este no digo que sea muy saludable pero está muy sabroso hagan lo que le va a gustar para aquellas personas que le guste picoso bueno pues este este es especial para él para ellos háganlo y este y bueno este esto ha sido de mi cocina a su casa nos miraremos en el siguiente vídeo y